Se descubre el secreto oscuro de la herencia de Fernando del Solar. Actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Ingrid Coronado y Ana Ferro se quieren quedar con todo. ¿Qué tendrá esa herencia tan valiosa? Este departamento está en un fideicomiso. El departamento era de los dos. Nada es controlable. Recuerda que en la vida nada se puede controlar. Ingrid Coronado sigue siendo noticia en el mundo del espectáculo, pues justamente la exesposa de Fernando del Solar y madre de sus hijos estuvo confirmando que en la tarde del 5 de octubre finalmente el testamento del argentino había sido abierto después de dos meses de su partida física. Pero justamente ella también destacó que se sentía muy triste y sorprendida pues justamente Fernando del Solar había dejado desprotegidos a los niños en ese documento que había sido firmado el 10 de marzo del año 2020. Así que finalmente el fulano testamento del argentino ya fue abierto y su exesposa asegura con todas las de la ley que él estuvo dejando desprotegidos a Luciano y a Paolo. Además también señaló que su viuda posee de forma no legal el departamento que habitaba con Fernando. De hecho fue a través del programa Ventaneando donde ella estuvo ventilando las propiedades que Fernando del Solar dejó y justamente a quienes fueron destinadas lo cual además Ingrid Coronado estuvo confirmando de propia voz. Y es que además asegura que Ana Ferro, viuda del presentador tiene los derechos de otro departamento en la alcaldía Benito Juárez así como el menaje de un inmueble ubicado en el periférico sur en la Ciudad de México. El asunto sí me sorprendió honestamente porque yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos. Nuevamente entonces Ingrid Coronado estuvo explicando que el departamento donde Fernando del Solar vivió sus últimos ocho años de vida junto a su esposa Ana Ferro es de su propiedad ya que justamente éste pertenece a un fideicomiso. He querido hacer ningún movimiento porque estaba de alguna manera respetando y aunque la ex integrante de Garibaldi explicó que no quiso iniciar trámites legales para recuperar el inmueble precisamente porque estaba respetando el duelo que su familia y su viuda estaban atravesando advirtió que muy pronto sí lo hará. Mis abogados investigaron, me parece que a los 15 días ya no había muebles, no había cuadros. Asimismo también Ingrid Coronado compartió que sus abogados fueron a investigar sobre las condiciones en las que se encontraba dicho departamento y descubrieron que estaba vacío. No había nada, evidentemente eso me imagino que lo va a tener que regresar, pero honestamente... Y es que justamente Coronado también destapó que el departamento en el que vivía su exesposo con su pareja Ana Ferro y que como ella bien ha dicho le pertenece a ella, finalmente fue desalojado por la viuda. Sin embargo, estuvo destacando que Ana Ferro sacó todos los muebles que se encontraban dentro de la propiedad y que también son de Ingrid Coronado. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.